¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Hemos vuelto a Cato Sanate. Ahí ustedes pueden ver Cato Sanate. No me recuerdo si andaba con la misma camisa. Ahí van a disculpar por si eso pasó. Amigos, en esta ocasión nos encontramos, bueno, este servidor se encuentra haciendo servicios de fotografía porque pues acá se está llevando un evento. Véanse, ahí es el letrerito que dice Ducati. Y pues acá se han concentrado motos de alto cilindraje. Entonces se han venido a echar acá el desayuno. Vean, ahí a mi espalda pueden ver algunas motos. Ya, algunas se marcharon, algunas pues todavía quedan por ahí. Ahorita amigos vamos a dar un tour para que ustedes vean si ustedes son amantes de las motocicletas. Vamos a dar ese tour para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan deleitarse, guachar las motocicletas que en este lugar están. Así es que amigos, a darle. Ahí está. Va para YouTube. Ahí está. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Salud! Wow, amigos, se dieron cuenta Cómo suenan, cómo rugen esos motores Y esto pues Fue gracias A Casa Sanate Y pues acá también Estos banners de Ducati Entonces, un evento bastante bonito, bastante chévere Y pues Espero que se sigan dando Se sigan dando estos eventos Se sigan dando estos deleites, amigos Por ejemplo, amigos Tenemos acá una Harley Davidson Que, vean Esto Esto marca en millas, según me explicaban Porque es obvio que no va a ser Va a llegar hasta 120 kilómetros por hora Es un motor 1700 Según me dijeron Ya con su radiador Para evitar que se caliente Y una moto bastante pesada Pero muy bonita, muy chula Vean los rines De aluminio Rines Bastante bonitos Y Miren ese faro delantero Una chulada Una verdadera belleza Acá está Harley Davidson Entonces Una verdadera belleza Motos De este calibre Se han dado cita Acá en Casa Sanate Una verdadera espectacularidad Así es que amigos Si ustedes de repente Quieren vivir una experiencia De estas Esténse pendientes Creo que en la página De Casa Sanate Están publicando Cuando van a ser Estos eventos Este tipo de eventos Y si no De repente me llaman a mi Para que les venga a ayudar De hecho yo estoy acá Ayudándoles con contenido Audiovisual Algunos fragmentos de videos Fotografías Así es que si de repente Ustedes quieren ser parte De algo así Esténse pendientes De mis redes sociales En Instagram En Facebook Siempre como Corrientemente Carlos Y también Ahora que estoy Ya dándole con todo En TikTok Así es que amigos Espero les haya gustado Este video Como siempre Nos vamos a ver amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!